Daniel, un fantástico inicio de temporada con este nuevo equipo, pero ahora, después de la caída de Bianche, ¿cómo te estás encontrando en estos primeros días de la Tierra y No? Hola, bien, digamos que después de la caída de Bianche, ya digamos que el cuerpo queda un poco resentido, pero bien, yo creo que estas etapas, las primeras no han sido, digamos, tan duras, así que bueno, el cuerpo ha recuperado, digamos, bastante bien. Bien, todo el mundo habla de Vingegaard, ahora de Ayuso, como los máximos favoritos, pero bueno, con lo que hemos visto en Algarve, no podemos descartar que tú estés peleando por la lucha de la general. Sí, vamos a ver hoy, seguramente, si tengo buenas piernas lo intentaré, al final es una llegada que me gusta bastante, así que bueno, tenemos un gran equipo aquí, que también vamos a ver cómo movemos las fichas para al final hacer lo mejor. Eso te iba a decir, mucha gente está diciendo que hoy no es un día para la general, que quizá puede llegar a la escapada, pero bueno, los equipos como vosotros que tenéis más de una carta para jugar, quizá lo podéis aprovechar de alguna manera un poco estratégica, ¿no? Sí, al final, si miramos bien, son veintitantos de segundos que tiene Vingegaard con Ayuso, así que yo creo que es hoy o mañana donde se puede recuperar, y nosotros, bueno, también tenemos que recuperar ese tiempo, así que trataremos de movernos lo mejor posible. Muy bien, muchas gracias. Gracias.